No te cabrees porque no te valoran. Y me dirás, ¿cómo que no? Claro que me cabreo. No me valoran mi jefe, no me valoran mis colegas, no me valoran mi equipo, no me valoran el mercado, ni mis clientes, ni mi pareja, ni mis hijos. No hace falta. No tiene que valorarte ninguna de esas personas. Si te valoran, genial. Porque como dicen en inglés, es como el icing on the cake, es la guinda en el pastel. Pero el pastel es lo que importa y el pastel, ¿quién crees que debe ponerlo? Lo tienes que poner tú. Es decir, la valoración más importante es la que tú haces de ti mismo, de ti misma. Cuando tú te valoras, si después te valora alguien más, genial, porque eso es algo que es un añadido, que está bien, que agradeces, pero no lo necesitas. No es lo que te va a ayudar a crecer como ser humano. Cuanto más creces, cuanto más aprendes a quererte incondicionalmente, a valorarte incondicionalmente, más te das cuenta que eras tú quien debió aprender a darse valor. Pero claro, cuando somos pequeñitos, ¿qué esperamos? Que nos den valor nuestros padres, nos den valor el profe, nos den valor los amigos. Y está bien que te lo den, insisto, pero no es el foco. El foco debe estar en cómo me valoro yo, en cómo reconozco mis capacidades o mis ganas de aprender, o lo que estoy dispuesto a arriesgar para conseguirlo. Y ese es el valor más importante que tengo que darme. Ese reconocimiento es, sin duda alguna, el crítico que tengo que esperar. Y eso hará que, como me puedo dar en cualquier momento, dejo de cabrearme, empiezo a apreciar, empiezo a tener emociones más agradables, empiezo a liderarme mejor. Y eso hará que otros empiecen también a querer darme su valoración, su reconocimiento. Pero es secundario, insisto, más importante es el valor que te des tú a ti mismo o a ti misma.